Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, pues es un verdadero placer poder compartir este libro con ustedes. Es un libro que acaba de resurgir y Paloma Saiz de la Brigada para Ler en Libertad me había propuesto que regaláramos un cuento, que si yo cedía los derechos, y le dije, pues, ¿por qué no nos alocamos y mejor regalamos un libro entero? Y yo regalo los derechos, bueno, y ustedes hacen lo más importante, que es hacer el libro y regalarlo. Y la generosidad de la brigada, pues, hizo posible que este libro pueda llegar hoy a los lectores que vienen aquí, a la Feria del Zócalo, este espacio tan importante para la cultura mexicana. No todo lo que se hace en esta plaza es significativo, pero todavía tenemos una plaza en México que es más importante que la televisión. Esa plaza es el Zócalo. Lo que pasa en el Zócalo importa más que lo que pasa en cualquier lugar. En fin, hay que leer Patria de Paco Ignacio, los tres tomos publicados y los que vienen. No se puede transformar al México actual sin conocer la historia y mucho menos se puede transformar al México actual sin hacer historia. La política es hacer historia. Muchas gracias, Paco, por estas obras. Bueno, es un gusto muy grande estar, verlos a todos ustedes, verles hasta los ojos, porque desde aquí alcanzo a verlos bastante bien. Y realmente dar las gracias, dar las gracias, porque estamos aquí festejando, estamos vivos, estamos juntos, hemos pasado días de mucho dolor. Hay gente que ha perdido su casa, que ha perdido incluso a sus seres más queridos. Gracias, esto es un regalo de confianza, de cariño y de que al leerlo y a nosotros como editores así lo sentimos y a todos ustedes que lo tengan en sus manos y que lo puedan leer, que los compromete y nos compromete también. No podemos no hacer eco del llamado que han hecho todos ellos esta noche aquí, de ser solidarios en la vida y no la muerte, de hacer algo por los periodistas vivos y no por los muertos, de escribirnos, de acompañarnos, de no soltarnos. No podemos faltar a ese compromiso que hemos asumido al momento de leer estas historias. Bueno, yo tenía muy claro, cuando yo era pequeña, cuando era muy pequeña, yo pensaba que los libros eran como los melocotones o como las manzanas, o sea, que eran un producto natural que de alguna manera salía y llegaba a las casas, mi casa estaba llena de libros y a mí me parecía una cosa muy normal. Luego, cuando fui al colegio, empecé a darme cuenta que los libros los hacía alguien y empecé a interesarme un poco a ver quién hacía eso. La brigada apuesta por el periodismo, apuesta por la verdad y apuesta por dar los micrófonos contra la censura. Quiero decirles que el año pasado estuvieron presentes en esta carpa tres semifinalistas de este año del premio Gabriel García Márquez de Periodismo y la ganadora. Por eso mismo vamos a darle nuestros micrófonos en libertad a Carmen Aristegui. Gracias, queridísima. Muchísimas gracias a todas, a todos. Buenas tardes. Hola, hola. Gracias a todas y a todos por estar aquí esta tarde en el Zócalo de la capital de la República Mexicana en este encuentro maravilloso. Buenas tardes. Bueno, un verdadero placer estar con ustedes aquí en la Plaza del Zócalo, en el pleno centro de lo que en tiempos, en ese siglo de oro famoso, fue la monarquía hispánica. Creo que no me equivoco si digo que en ese momento la ciudad de México era prácticamente una urbe mucho más importante casi que la ciudad de Madrid. No sé cómo es aquí en México, pero en Europa, especialmente en Italia, un académico que se pone a escribir narrativa no es bien considerado por sus colegas. Pero no ha sido un salto en el vacío, ha sido una solución, ha sido una elección bien considerada en todos sus aspectos. ¿Saben qué? Ver a un auditorio como este levantando el libro le da sentido a nuestras vidas, compañeros. A todo el equipo de la brigada que ha trabajado meses para preparar esta feria. Muchísimas gracias. De veras, muchísimas gracias. Yo orgullosamente crecí en la Colonia Unidad Modelo, en la Delegación Ixtapalapa. Si alguien aquí es de la Modelo, entenderá de qué estoy hablando. Es el Triángulo… ¿Quién es de la Modelo? Allá. Allá. Ah, bien, entonces, carnal. Mi novela salió en Italia hace un año y medio y ya los científicos están diciendo que tal vez, sí, no hacemos nada en contra del calentamiento global. Esos escenarios que yo describo en la novela y que saqué todos de informes científicos, se van a adelantar. O sea, que los veremos mucho antes. Me da mucho orgullo porque en este Zócalo el único que se para encima es la gente, el pueblo, los que somos. No hay una estatua ecuestra, no hay un uno, hay un nosotros. El nosotros, el nosotros que resucitó en este país el 19 de septiembre, el del 85 y el del 2017, ese nosotros que tanta falta nos hace en estos momentos de desazón. Entonces, esta novela es también un acto político, es un acto político, como toda novela, no hay una novela que no sea un acto político. Colocar una novela en el mercado o está con el sistema o está en contra, no hay otra cosa. Este es un país donde no se lee y hay mil personas congregadas a una discusión. Somos un foro que vincula continuamente temas de actualidad, reflexión histórica, debate político, etc. Estas claves del foro congregan a una república resistente, a una república antiestatalista, encabronada con el estado de descomposición de este país, enemiga de la corrupción, el cohecho, el abuso del poder y de presidentes que son analfabetas funcionales. Y los estamos convocando en esta múltiple opción, diciendo constantemente leer libera neuronas, leer ayuda a tener puntos de vista diferentes, leer abre puertas en la cabeza, leer educa sentimentalmente. Pero si tiene un fenómeno subversivo, la lectura es en esencia un fenómeno subversivo. Te trae a los otros y te permite ver con ojos de otros, qué más subversivo que la visión con ojos de otros puede hoy existir. Entonces, en ese sentido, este acto de mafia, que haya mil personas aquí hoy en una conferencia y no se mueven. Además, no he visto que nadie se vaya, excepto una señora que traía un niño que obviamente traía ganas de mear el niño. No se ha ido nadie de aquí y seguimos. Tiene una lógica, compañeros. Tiene una lógica eminentemente subversiva. Creemos en el poder de la palabra. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!